Tenemos a Freddy, a Elton y a Amy, a Michael y a Tina Si para ti estos son más que nombres Sabrás que la música es capaz de convertir lo cotidiano en extraordinario Por eso tenemos la mayor variedad musical Para darle ese toque a tu día que lo vuelva irrepetible Esto es Kiss